Si tú estás buscando recomendaciones de ciencia ficción que contengan personajes LGBT Bueno, estás en el video correcto, porque hoy te voy a mostrar algunos Queridos androides, mi nombre es Yaril Kande, voy Mixbooks Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor Y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy te voy a recomendar cuatro libros de ciencia ficción que tienen personajes LGBT Con esto vamos a mencionar algunos libros que tienen en su mayoría personajes O que literalmente están relacionados con la historia Y aparte son muy buenos Entonces, si quieres saber cuáles te voy a recomendar Vamos a empezar Comienzo con Samuel R. Delany con Driftglass Esta es una antología, no es una novela Sí tiene obviamente su novela que es esta, una noveleta que es Driftglass Que sí está Pero yo me voy a enfocar en un cuento Literalmente Que está por aquí, que se llama Corona Creo que se llamaba Ah no, Ayan Gomorra Ayan Gomorra es uno de esos cuentos de ciencia ficción que nos muestra una realidad distinta La humanidad ya puede tener viajes espaciales Pero para que las personas puedan viajar Les quitan sus genitales Literalmente Los han criado literalmente para que sean viajeros espaciales Les quitan sus genitales Y al ser andróginos y no tener un Y no se desarrollan por completo sus facciones O todo ese desarrollo que tenemos nosotros durante nuestra adolescencia Y al crecer obviamente, pues ellos se dedican sobre todo a prostituirse Y justamente vamos a tener la historia de uno O une Que pues está teniendo sus queveres Y está teniendo una historia un poco complicada durante este proceso De convertirse en un viajero espacial Pero bueno, justamente este cuento En que se encuentran Driftglass Es súper recomendable porque son muy buenos Y esta antología sobre todo Es súper buena Del argumento, 100% Mi segunda recomendación se va a tratar acerca de Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio Y obviamente este libro está plagadísimo de personajes LGTB Obviamente hay cuentos que no tienen nada que ver sobre esto Pero hay sobre todo uno Que es el justamente que es muy conocido Y sobre todo porque es el que estaba representado en la portada Que habla acerca de dos personas Un romance sáfico Que se encuentra en una ciudad de México inundada Esta ciudad de México Pues va a traer algunos recuerdos Va a ver unas cuantas cosas allí Que veres con estas dos mujeres Dos muchachas Que justamente nos va a enseñar el valor de Amar y también perdonar y soltar O sea, eso es lo importante de este cuento Esta antología, como ustedes saben La recomiendo solamente si estás literalmente empezando a leer ciencia ficción No te lo recomiendo para alguien que es súper veterano del género Pero también no pienso que sean los mejores cuentos de ciencia ficción que hay Pero sí te recomiendo alguno que otro Por ejemplo este de la ciudad de México inundada Que tiene unos personajes sáficos Pues sí, es muy recomendable Y sobre todo también el que dije anteriormente en un video Que es el de la persona que está buscando No está disponible Son los mejores Pero pues si quieres una recomendación Donde se habla de personajes sáficos Un romance LGBT Aquí está en Ansibles Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio Tercera recomendación Se va a tratar de Red Shirts de John Scalzi Este libro Yo al principio dije Ok, pues Star Trek Que es no ser soldaditos Viajeros espaciales Cruceros O sea, en ningún momento no se imaginaría Que encontraría personajes así Y sobre todo hay uno Hay un personaje en especial Que es muy, muy estúpido Y que, o sea, es tan estúpido que lo amo O sea, me cae súper bien Lo amé Esta es una de las mejores novelas Que hasta yo he leído de John Scalzi Y sobre todo porque este hombre es un genio escribiendo O sea, mezcla la sátira Mezcla la ciencia ficción Y muchas otras cosas en un solo libro O a veces en un solo relato Y lo hace de una manera fenomenal Y justamente aquí vas a encontrar Un personaje LGBT Que no te voy a decir quién es Porque justo esa es la idea Que tú lo busques Y me encanta O sea, me encanta Y sobre todo este personaje lo amo Es una joya de personaje Que se inventó John Scalzi Y que te recomiendo bastante Si quieres leerte algo diferente De ciencia ficción Y sobre todo que te haga reír Y cuarta recomendación Se va a tratar acerca de El relato de Ursula K. Lewin Este cuento tiene un personaje Que sí pertenece a la comunidad LGBT Y sobre todo porque ustedes saben Que Ursula K. Lewin Pues ella fue una de las De la gran primera ola De la ciencia ficción De la era de la ciencia ficción Que introdujo personajes LGBT Literalmente todos los libros Que tú quieras encontrar Tienen personajes LGBT Tanto La Manusquera de la Oscuridad Los Desposeídos El Nombre del Mundo del Bosque El Ciclo de Ocumen Terra Marsa Un montón de libros Tienen esos personajes Pero el relato justamente Tiene una protagonista Que es LGBT Y nos va a estar mostrando Cómo es que un mundo Gobernado por el capitalismo Y que quiere que toda su población Sea por consumismo Que sea como Se guíe por el consumismo Y evite Y borren la cultura Borren todo lo que uno Digamos el pasado La historia Y justamente hay una persona Que no quiere que se haga eso O sea Eso sí está cañón O sea Sí como que te deja pensando Y sobre todo porque Pues qué vas a hacer Si no tienes historia No tienes cultura Entonces quién eres Entonces justamente Eso del relato de Ursula Calhoun Se me hace una joya Yo tengo ese relato en digital Lo tengo ahí descargado Pero no encontraré el libro Y el libro sí lo están Editando por ediciones Minotauro Con esas ediciones Como de Cafecitas o grises Si lo pueden encontrar Comprenselo Yo creo que sí lo voy a tratar De conseguir Para que pueda mismo Tener mis ediciones en física Porque la verdad Leerlo en digital No es lo mismo Que leértelo en físico Pero bueno Es mi recomendación Y la última de este top Pero bueno Mis androides Espero les hayan gustado Las recomendaciones Que les hice el día de hoy Pues yo por mi parte Me despido Espero les haya gustado Bastante este video Y si tú quieres saber más O buscar más libros De ciencia ficción Que tengan personajes LGBT Te dejo aquí El último video Que te hice Y también Te dejo el video Donde explico Un poco más acerca De la ciencia ficción LGBT Y su historia Y por qué Este tipo de historias Ha estado desde el inicio De la ciencia ficción Desde la edad dorada De Zack Asimov Hasta nuestros tiempos Y por qué es importante Que haya estado ahí Entonces Muchas gracias Yo me despido Mi nombre es Yeril Khan De Boy Meets Books Para ustedes Y espero les haya gustado Este video Cuídense mucho Y bye bye